Virgo. Nuestros amigos de Virgo en estos momentos deben tener un poco de cuidado con la ambición y con la codicia. Ve poco a poco soñando, ve buscando la evolución, ve buscando subir escalones, pero una cosa a la vez. No quieras saltar del escalón más bajo al más alto porque te puedes caer y te puedes estrellar. Hoy es un día, si eres del signo de Virgo, para decir, logré esto, ahora hago el otro paso. Terminé, voy a otro. Hacer esa carrera como la historia de la liebre y de la tortuga, que poco a poco con la inteligencia igual se llega a la meta. Entonces, si eres del signo de Virgo, busca en este instante tu centro y no te dejes llevar ni por la codicia ni por la ambición. Carga cada vez que puedas una varita de Selenita, medita con ella y pide que salga la verdad, incluso que el universo y la mente consciente y subconsciente te muestren el paso a paso, que allí está la clave de ese proceso al cual quieres llegar si eres del signo de Virgo. Gracias. Gracias. Gracias.